El sábado de la terciera semana del tiempo ordinario, el Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo del 14 al 17. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió, ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que se les quitará al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echa a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan Bautista está ya en la cárcel, aparece ahora a los discípulos de Juan que mantienen su adhesión a él, su práctica religiosa similar a de los fariseos. Ellos reprochan a Jesús no tenerse las tradiciones ascéticas de los grupos observantes de Israel. A la pregunta sobre el ayuno ritual, Jesús responde con una sentencia, la cual afirma que la permanencia de Jesús con sus discípulos se considera tiempo de alegría, como en una boda, o mejor dicho, como en las relaciones nupciales que Dios ha establecido con su pueblo, cuando el ayuno o cualquier otra señal de tristeza o duelo está fuera de lugar. Los fariseos y los discípulos de Juan no han reconocido aún que Jesús es el esposo mesiánico. Su tristeza piadosa es signo de su rechazo a Jesús. El esposo o marido era designación de Dios en el Antiguo Testamento, dentro del simbolismo de la alianza, como unión oficial entre Dios y el pueblo. Jesús asume esa función, se adjudica a la imagen del esposo. Características de estas son la amistad, la intimidad, la alegría y la libertad. El ayuno, siendo expresión de tristeza, es incompatible con la presencia de Jesús. Llegarán días, sin embargo, en que el ayuno esté justificado, cuando los discípulos se vean privados de la presencia del amigo. Por eso mismo, la vida en Cristo es vida de novedad radical. Creer en Él y seguirle, no significa cambiar unos pequeños detalles, poner unos remiendos nuevos a un traje viejo, ocultando sus rotos, o guardar el vino nuevo de la fe en los mismos pellejos en los que guardábamos el vino viejo del pecado. Lo nuevo es incompatible con lo viejo. Seguir a Jesús es cambiar de vestido entero, cambiar la mentalidad. Es tener un corazón nuevo. Seguir a Cristo afecta a toda nuestra vida, no solo a unas oraciones o prácticas piadosas. Dios se ha despojado infinitivamente con la humanidad y nos invita a festejar ese gran acontecimiento. Dios quiere que el corazón del hombre sea solo para él, pero para ello es necesario vaciarlo de todo lo que se va llenando y que le quita espacio a Dios. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.